El Dr. Bañera te restaura y esmalta cualquier agujero por óxido u otros daños de tu bañera, plato de ducha y azulejos, volviéndolos a la vida. Lo que tocamos, brilla. Es la solución a tus problemas, ahorrándote tiempo y dinero. Disponibilidad inmediata. Disfruta de las ventajas de contar con una empresa líder en el sector. Todo lo podemos reparar. Llama al Dr. Bañera. 655 40 0501. Dr. Bañera. Lo que tocamos, brilla. Dr. Bañera.